La llanara y acción rápida le dieron un jaque mate al cónsul dominicano que se llama Eligio Váquez. Y el hombre vino a New York a pasarse de contento, primero nombró a su hermano y ahora quiere más impuestos. Pero eligió ya la pava, no fue en el donde ponía y no estás en el gobierno de Lipólito Mejía. Así que cógelo suave y no vengas con el cuento, de grabar a las remesas 0.1%. Mira a ver lo que tú haces, te pongo el conocimiento, mejor baje el pasaporte y el acta de nacimiento. Esta diáspora no muega, yo se lo aconsejo a usted, recuerde lo que pasaron los buitres del PLD. Con nosotros fuise fijo y no se ponga a inventar, con traernos más botellas, senadores y ultramar. Caminen por la orillita, busquen mejor solución, porque no permitiremos que siga la corrupción. Presidente Abinader, bócale un padre a su gente, ya quieren que respetar al dominicano ausente. Si están como el PLD y quieren seguir su plan, votaremos nuevamente y también se van, se van. Votaremos nuevamente y también se van, se van. Votaremos nuevamente y también se van, se van. Votaremos nuevamente y también se van.